revolución para el pueblo. Almercal, que fundó nuestro comandante Chávez hace 10 años, bueno, se expandió de 5 bodeguitas, se multiplicó a toda una red de más de 14.418 establecimientos de diversos signos, que ha ido poco a poco consolidándose, y tenemos que consolidarla más. En este tiempo de desabastecimiento inducido, de guerra económica que tienen contra el pueblo, ¿tú sabes por qué la guerra económica contra el pueblo? Para provocar que el pueblo se arreche y un día salga a la calle como un 27 de febrero. Y la burguesía no sabe que si este pueblo algún día sale a la calle como un 27 de febrero, será para otros objetivos muy distintos hace 22 años, hace 23 años. Porque nuestro pueblo ha venido reconstruyendo sus pasos históricos, reconstruyendo sus pasos históricos. Los pasos antiguos de Bolívar los tomó Chávez y empezó a construir otro sistema, el sistema socialista, el socialismo cristiano de Venezuela. Nuestro socialismo, es nuestro. Mercal, es expresión del inicio de la...